Hola amigos del CinePod, soy Mauro agradeciéndoles por su atención. En esta ocasión platicaremos sobre la película Imparable con Denzel Washington y Chris Pine. Bueno, afortunadamente Denzel ha vuelto a ser una buena película, y sí, es sobre trenes también como la anterior, donde comparte créditos contra Volta, pero que fue una pérdida de tiempo brutal. En esta ocasión nos entregan una película sencilla, tanto que se tuvo que enriquecer con algunos minutos de vida personal de los protagonistas, pero funciona porque de esta manera se ganan nuestra simpatía a los dos. Como ya se sabe, esta película trata sobre dos individuos que trabajan en los trenes, pero otro maquinista se baja de su tren y la máquina se va solita hasta que adquiere una velocidad endemoniada sin que nada pueda detenerla. Claro, hasta que se apuntan para el trabajo nuestros protagonistas, quienes tienen que enfrentar la situación en medio de un conflicto laboral mutuo. Oh, olvidábamos decir que el tren está repleto de suficiente material explosivo para volar un pueblo entero. Claro, no podían faltar los explosivos en una película de acción. La pregunta es, ¿cómo hacer para detener el tren? Suena bastante sencillo, pero según nos van explicando durante la película, esto no es enchilame una gorda. La película nos logra conmover, mantener a la expectativa y cuestionarnos si realmente siempre el negro tiene que morir. Bueno, pues creemos que les va a divertir bastante esta película, así que vayan a verla. No es la clase de película que recordarán por el resto de su vida, pero está bien para una ida al cine. Ok, esto es todo para este CinePod. Les agradecemos mucho por su atención y por suscribirse y nos vemos en la próxima película. Saludos.